¡Hola, hola! Yo soy Blaze y estoy muy contenta y muy feliz de tenerlos una vez más aquí conmigo. Ya sé que en el penúltimo video que subí, les dije que no me gusta andar exhibiendo mi cara, pero otra vez me van a tener que ver porque realmente lo amerita. El día de ayer, 11 de agosto, Apex Legends publicó un video que tiene que ver muchísimo con esa sección, por así decirlo, que se llama Histories from the Outlands, que no son nada más y nada menos que cortos animados que nos convergen mucho en la historia y que nos dan la explicación de muchas cosas. Mucho, mucho bla, bla y vamos a dar comienzo. A ver de qué trata Historias de las Tierras Salvajes. La aprobación. La nueva leyenda. Anita. ¿Se llevan mal? Es una amiga. No, 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 no. ¿Estás bien? ¿Cuál es primera vez más? Será bien? Sí, se llevaba más protection y lobeatan. Arraga y cansar deethantar más. Suhcaquitas y cansar delas. También tenés ways que vivias todas las divisas. Lo siento mucho si no, sefaillan más. Esdtiro. Ok, vamos a ver la ulti que tiene ella. Sí, men, ¿no? Conozco esa voz. Sí, te ganaste esto. Vamos a volver a verlo. ¿Qué? No, ya en serio, ¿qué? A ver, igual que en el video pasado, o sea, vamos a volver a verlo. Literal, lo que a Merite ponerle pausa, le voy a poner pausa, que no son muchas cosas realmente. Pero hay una que otra cosilla ahí que me gustaría mencionar. Está muy bueno, o sea, el tráiler está muy bueno. Porque se ve cómo fue, o bueno, sí, es básicamente eso. El origen de cómo es que ella está en los Epic Games. Así como todos. Alguien le contó de la gloria y fortuna que se puede tener tras participar en ellos. Y esta personita que sale al final del video es... Bueno, vamos a hacer eso. Ok, tenemos el video en cero cero y vamos a irnos como al segundo siete. Nunca, nunca hemos visto que Pixlanes publique una historia de las tierras salvajes de Bangalore o de Gibraltar. O sea, yo sé que las van sacando poquito a poquito, pero de ellos nunca, o sea, nada, nada. Todas las especulaciones de que Gibraltar es un personaje LGBT, de que ella es una soldado de primera clase y así, han sido por cositas que hemos ido averiguando y que el juego va soltando de poquito en poquito. Pero en general, verlos en una historia de las tierras salvajes nunca, nunca, nunca había pasado. O sea, nunca, nunca, nunca. Y esto es completamente nuevo. Ahora bien, de este segundo que acabamos de analizar, nos vamos a ir al segundo veintiocho, sí. Donde nos la pintan o nos las pintan como personitas que se llevan mal, como si no se llevaran, como si simplemente se quedan gordas. Pero, o sea, conforme va avanzando, es más, vamos a poner play. En el segundo treinta y cuatro, pausa. Nos pintan a una Bangalore amistosa. Eso nunca se había visto y es completamente nuevo también. En el lore de Epic Legends, quienes han seguido la historia y quienes resolvieron todas las misiones, podemos ver que Bangalore es una persona muy reservada. Es una persona que no le habla a todo el mundo, que no es amiga de todo el mundo, que no, simple y sencillamente no charla con nadie. Y verla interactuar de este modo o verla tener amistad con alguien, pues está muy, muy raro. Además de que no sabemos en qué momento está ocurriendo todo esto. A ver, continuamos con todo esto y justamente nos vamos a la parte del segundo cincuenta y ocho. La personalidad de esta leyenda es muy amigable. Podemos decir que es casi similar a la de Mirage. Le gusta hacer chistes o le gusta sacar cositas así que a lo mejor no van para el momento en el que se está presentando toda la situación. Pero es una leyenda amigable y eso hasta cierto punto es bueno. Porque eso quiere decir que la ruleta de frases dentro de los Apex Games va a estar chida. Entonces, bueno, continuando con todo, todo, absolutamente todo esto. En el segundo 1.22, bueno, minuto 1.22, vamos, bueno, más bien 1.23 por ahí. Sí, 1.22. Sí, 1.25. Vamos a ver que ya tiene unas habilidades impresionantes de destreza a la hora de, pues, sobrevivir. Porque eso es básicamente lo que está haciendo. Y si continuamos dándole play, que es justo eso. Pausa en el segundo, bueno, minuto 1.28. En la parte de atrás, en el estante de armas, no vemos la nueva arma de la que tanto se habla, que es la Bolt. De menos no nos han sacado una probadita de qué es. Por ejemplo, en el trailer número 3, en el gameplay trailer, de donde era la presentación de Crypto, que anunciaban el rifle de carga, ahí salía Great cargándolo y luchando. Pero en esta, o sea, no hemos visto absolutamente nada. Y en ese estante podemos ver todas las armas, menos la vuelta. O sea, no veo ninguna nueva. Puedo percibir el Alternator, la Wingman, una Havok, no sé si es una Longbow, creo que sí. O sea, una Hemlock abajo, pero no veo la nueva arma. Aunque de menos en esa parte de armas en este trailer no vimos absolutamente nada. Lo que veo de fondo también es un Nessie. Lo que significa que Watson, pese a que no salió en el trailer de lanzamiento, está presente porque hay un Nessie ahí. La penúltima cosa que merece la pena mencionar aquí, en el segundo 1.31, 1.32, es que vemos un personaje con cabello pelirrojo y pues no se le ve la cara porque tiene una máscara, pero se especula que es Mila. Sabemos perfectamente que Fortuna's Favor, o temporada 5 de Apex Legends, se estuvo inmersa en toda la situación que traía Loba, ¿no? De que quería conseguir ciertas cajas del tesoro, que se quería vengar de Revenant, etcétera, etcétera. Pero también estuvo relacionada con Krypto. Sabemos que la presentación de historias de las tierras salvajes de Krypto se quedó en suspenso porque raptan a su hermana y dejamos de saber de ella. O sea, no sabemos qué hicieron, si sigue viva, si está muerta, si no sabemos absolutamente nada. Y se especula que muy posiblemente sea ella y también se especula que Mila, la hermana de Krypto, posiblemente sea una leyenda prometedora para las siguientes temporadas en Apex Legends. Así que, pues bueno, es simple y sencillamente una especulación. Así que, bueno, fue un trailer, bueno, más bien un Histories from the Outlands, Histories de las tierras salvajes, muy, muy cortito. Hay más largas y más extensas, como por ejemplo la de Bloodhand o por ejemplo la de Great, que son más extensas porque ya te explican a fondo bien qué onda con los personajes, cómo surgieron, cómo es que forman parte de los Apex Games. Sin embargo, en esta lo único que podemos ver es que gracias a que Rampart tiene una gran habilidad y destreza a la hora de sobrevivir, pues por eso es invitada a los Apex Games. Así que, pues bueno, creo que no hay más que decir. El video original te lo voy a dejar a manera de link en la quinta descripción por si gustas para verlo. Y pues nada, yo me despido esperando que el contenido que acabas de ver sea de tu agrado y si es así me lo podrías saber a través de un like y de tu suscripción si es que no te has suscrito. Yo por lo pronto me despido esperando que estés muy bien.